El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Gracias por cumplir esta cita con Colombia. ¿Han escuchado hablar de términos como economías solidarias, económicas o comunitarias? ¿Los circuitos asociativos o de la unidad solidaria? Bueno, pues son conceptos que hoy en día se usan con el propósito de hacer que el país camine hacia la transformación social para ahondar en estos temas y en las historias de éxito, por supuesto, que lo rodean. Está con nosotros Mauricio Rodríguez. Él es el director de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación y a todo su equipo. Esta es una gran oportunidad para contarle al país lo que estamos haciendo desde las economías solidarias. Oiga, yo les voy a hacer una confesión. Llevo muchos años haciendo periodismo, casi ya 20 años, y pocas veces uno ha escuchado hablar de esta organización de solidaria. ¿De qué va y de qué se trata y hace cuánto realmente existe en el concierto nacional y no le hemos puesto la lupa? Bueno, ciertamente es una institucionalidad antigua. Esta era una entidad que tenía como nombre Dancop en los 80, en los 90. Era el departamento administrativo del sector cooperativo. Y pues el cooperativismo en ese momento estaba en pleno auge. En el año 2002, 2001 pasó a llamarse Dan Social. Y entonces se convirtió también como en... Se amplió su rango para ser el departamento administrativo de las economías sociales. Ya en el año 2011 tomó la decisión de acabar con este departamento administrativo y lo que hicieron fue reducirle su espacio institucional a una unidad administrativa especial de organizaciones solidarias. Entonces ha tenido distintas siglas. Organizaciones solidarias. Cuando nosotros llegamos la sigla era UAEOS. Esa sí es más difícil todavía. Y lo que hicimos en el gobierno del cambio fue darle un nombre corto, que es unidad solidaria para que la gente pueda irse reconectando con la institucionalidad que es muy importante. Porque tiene que ver con toda la coordinación, el fomento de las economías populares, solidarias y comunitarias. Pues qué buena la aclaración y muy pertinente, porque uno de los, digamos que pilares de este gobierno precisamente es fortalecer la economía popular en nuestro país. Luis, usted es abogado, es especialista en derecho público, tiene una maestría en sociología y ha recorrido y recorre con este cargo el país. ¿Qué tanto ha cambiado esa Colombia rural, la Colombia de los territorios? Bueno, primero que todo yo estoy en lo que llamamos el trabajo de tesis. Todavía no me he graduado, ya presenté mi tesis, estoy esperando que podamos graduar de la maestría. Bueno, pero uno estudia para ser profesional, no para ser estudiante, así que ya tiene su maestría. Esta experiencia de recorrer el país ha sido sumamente importante, porque nosotros nos encontramos, ahí sí, con una entidad encerrada, que no salía, digamos, de su oficina de la 15 con décima. Y lo que decidimos fue tener presencia en todos los departamentos, en todas las regiones de Colombia, y salir a hablar con las organizaciones directamente. En el año 2023 nosotros realizamos, en el primer semestre, 23 asambleas de economía solidaria, popular y comunitaria. En el segundo semestre hicimos 36 asambleas. ¿Para qué era este movimiento? Para poder salir a hablar con las organizaciones. ¿Cuáles eran sus expectativas? Y sobre todo, ¿cuáles eran los proyectos que ellos podían desarrollar de la mano del gobierno nacional y de los gobiernos locales para que esas economías se convirtieran en focos de desarrollo territorial? Por eso esta experiencia territorial ha sido tan importante, porque fue redescubrir un sector que estaba ahí, que estaba pidiendo a gritos respaldo y que hoy lo estamos haciendo. Sin ponernos muy técnicos, ¿cuáles serían entonces esos pilares o esas directrices o líneas de acción de la unidad solidaria específicamente? Miren, nuestro trabajo tiene que ver con tres grandes ejes en el gobierno del cambio. El primero, fortalecer organizaciones, organizaciones de la economía popular, sean organizaciones solidarias, juntas de acción comunal, organizaciones campesinas, indígenas, de jóvenes, de mujeres. Es darle fuerza a esa asociatividad que ya existe en el territorio, primero. Segundo, trabajar para construir redes. Las organizaciones no pueden trabajar solas, tienen que trabajar en red para que sus proyectos tengan algún impacto real en un territorio específico. Y lo tercero, juntar la institucionalidad pública del gobierno nacional, de los gobiernos locales, para que apoyen esas economías territoriales. Entonces, si nosotros logramos incrementar el tejido asociativo, lograr que ese tejido asociativo trabaje en red y que cuente con respaldo del gobierno, pues esa economía se vuelve una economía potente en el territorio. Y a través de ustedes, ¿podrían acceder a créditos, fondos de inversión? ¿Cómo funciona la parte de los recursos? Nuestros recursos están orientados sobre todo al fomento de las organizaciones y de las redes. Nosotros tenemos una meta en el plan de desarrollo que es consolidar territorios asociativos solidarios. ¿Qué quieren decir los territorios? Es que en una región específica de Colombia podamos desarrollar conjuntamente proyectos, un proyecto o varios proyectos con muchas organizaciones. Y entonces se crea un encadenamiento social, productivo, cultural, alrededor de las economías solidarias. Ese, digamos, es una meta importante. Nosotros no tenemos crédito, pero el crédito lo pone el Banco Agrario, que es la entidad del gobierno que nos apalanca los proyectos a través de esa figura. Tampoco tenemos un fondo. Hemos peleado por tener un fondo de la economía solidaria en Colombia durante muchos años. No ha sido posible. Nosotros creemos que en la reforma legal del sector podemos darle forma a ese fondo. Se creó alguna vez un fondo, pero es un fondo de las organizaciones en el que no participa el Estado. Entonces, obviamente, nadie ha empezado a poner plata en el fondo. Así que nuestro trabajo es de articulación y de fomento con los recursos que tenemos a través de proyectos específicos construidos por las organizaciones y, por supuesto, con nosotros. Hablábamos al inicio de este espacio de términos como la economía solidaria, que se explica con mucha claridad y lucidez. Pero, ¿qué diferencia hay con la economía comunitaria? Son una familia, digámoslo así, cada uno con su particularidad. La economía solidaria es una apuesta de hace más de 100 años en el mundo que tiene que ver, sobre todo, con formas como el mutualismo, las organizaciones mutuales, que invierten, que ahorran, que desarrollan proyectos, por ejemplo, de vivienda. En Colombia hay un mutualismo muy importante alrededor de ese sector. Está el sector cooperativo, que es el más reconocido, que, digámoslo así, en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Tienen la misma historia porque la mamá de todas es el mutualismo. Está también en lo que llamamos los fondos de empleados. Esa es una figura muy colombiana. En el mundo, los que hacen la tarea del fondo de empleados de gestionar recursos para fortalecer las economías de sus trabajadores son generalmente los sindicatos. Aquí tenemos una figura que son los fondos de empleados, muy propia nuestra. Y también tenemos organizaciones comunales en ese margen amplio de las economías solidarias. Pero la economía comunitaria como tal es la que se construye alrededor de formas mucho más tradicionales de la vida territorial. Demos un ejemplo. Consejos comunitarios, resguardos indígenas, que también tienen en su agenda el desarrollo económico de sus territorios. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo desarrollan? Pues tienen que crear también unas bases económicas de ese territorio para salir adelante. Esa economía comunitaria casi nunca ha sido vista, casi nunca ha sido apoyada. Nuestros consejos comunitarios tienen un reconocimiento legal a través del Ministerio del Interior, pero que realmente tengan herramientas para sacar adelante sus emprendimientos colectivos, eso sí muy poco. Y ahí para eso está entonces esta unidad solidaria tan importante en este momento histórico del país. Pero ¿cuál es el ánimo, cómo siente usted el ánimo de los campesinos, de las comunidades, precisamente para organizarse y asociarse? ¿Por qué? Porque ahí también hay, la intención es buena, pero también ahí debe haber muchos intereses de por medio, en pro seguramente de la asociatividad. Sí, mejor dicho. Mire, la vida de la asociatividad territorial es muy diferente según la región. Colombia tiene unas regiones con una potencia asociativa gigantesca. Yo podría decirle Antioquia, Santander, el Huila. Ahí el cooperativismo ha jugado un rol muy importante para el desarrollo económico. Hay otras regiones en donde esa asociatividad ha estado fragmentada, abandonada, y eso ha permitido precisamente que otros modelos de economía, sobre todo economías ilegales, copen el lugar que debería ocupar la economía social y solidaria. Entonces, dependiendo de la región, la conflictividad es diferente. Pero hay un ánimo en este momento en Colombia de incrementar la asociatividad. Crecimos, el año pasado, el 2023, logramos crecer el cooperativismo rural campesino, es decir, el de la producción de alimentos, tuvimos un incremento cercano al 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que más gente se está o vinculando a cooperativas ya existentes o creando sus propias cooperativas. Este es un punto muy importante, porque en Colombia hay que hacer que crezca el cooperativismo productivo. ¿Qué ejemplo podría usted darnos de este gobierno que haya logrado esa asociatividad y que haya logrado ese cambio en esas economías comunitarias y solidarias? Bueno, pero antes déjeme, de todas maneras, no es por polemizar, pero yo creo que la experiencia de Cundinamarca es sumamente valiosa, pero yo le haría dos ajustes. El primero es que la agencia de comercialización no puede convertirse en la intermediaria. Es decir, nosotros sí tenemos que lograr que el campesino le venda directamente a los consumidores. Si nosotros mismos, el Estado, en cualquiera de sus niveles, termina convirtiéndose en parte de la intermediación, no resolvimos el problema de fondo del campesino. ¿Cuál es el problema de fondo del campesino? Es que él produce, normalmente vende a pérdidas a intermediarios y el producto sí se vende más caro al consumidor. Entonces, esa ganancia del proceso económico se queda en la intermediación. Entonces, la agencia tiene un rol sumamente importante, pero tenemos que trabajar para que nuestras agencias no sean intermediarios, sino que sean las que faciliten la compra directa por parte de los consumidores o del Estado. Ahora sí, una experiencia. Nosotros hemos logrado, en el caso del Huila, impulsar una red solidaria del café, se llama Café Sol, donde hemos juntado alrededor de 63 organizaciones solidarias del café, productoras de marcas especiales, cafés especiales, y hemos creado con ellos la primera tienda solidaria del café en un centro comercial. Esto sí significa que el productor vende directamente lo que produce y para eso tiene al Estado, para que le ayude y tiene al comercio, porque es una alianza con un gran centro comercial, porque al comercio le interesa que esos productos lleguen a sus tiendas. ¿Dónde podemos probar ese café? Tienen que ir al Huila, tienen que ir a la tienda, yo le cuento después dónde queda, porque después nos cobran allá publicidad. Y no, claro, aquí, por supuesto. Ah, bueno, entonces está en el... Aquí se puede decir todo. La tienda 217 del centro comercial San Juan Plaza en el Huila. En Neiva. En Neiva. Si usted quiere ir a probar sabores especiales, de cafés especiales, de manos de campesinos y campesinas asociadas, que han logrado tener su primera tienda propia, vayan al 217 en el San Juan Plaza. Ay, pues hay que ir a apoyarlos, por supuesto, Café Sol. ¿Cuántas organizaciones en el Registro Único de Entidades Solidarias, en el RUES, que se conoce hoy en día en Colombia, hay? Mira, nosotros tenemos en el RUES un registro más o menos de 6.400 cooperativas, son más o menos 70.000 organizaciones vinculadas entre asociaciones, fundaciones, federaciones. Bueno, el sector cooperativo, las mutuales son más poquitas también. Los fondos de empleados también tienen un número pequeño. Lo que pasa es que este tipo de registros como el RUES también es información muy plana. Porque te dice, están registrados en Cámara de Comercio, actualizaron sus papeles en Cámara de Comercio. De ahí en adelante no tenemos más información. Están sobreviviendo, tienen problemas de gobernanza, tienen recursos para desarrollar sus proyectos productivos. Por eso nosotros, si bien no vamos a hacer la misma tarea que ya hizo el RUES, porque ya tenemos esa base de datos, lo que estamos haciendo en los territorios es crear los diagnósticos de las organizaciones. ¿Cuál es el estado real de esas organizaciones? ¿En qué etapa están? ¿Están empezando a desarrollarse? ¿Están en crisis porque se desarrollaron y no funcionó lo que estaban haciendo? Ese diagnóstico lo estamos construyendo de la mano, por ejemplo, con la Superintendencia de Economía Solidaria. A quien le interesa saber el estado también de nuestras organizaciones y con otras entidades, por ejemplo, con MinComercio o con el Ministerio de Agricultura y la ADR, porque hay que tener una base de esa asociatividad rural o campesina. Esta información tiene que permitirnos saber no solamente el número y las actualizaciones en Cámara de Comercio, que es un dato importante, sino sobre todo el desarrollo, qué es lo que hay allá. ¿Ya tenemos datos concretos sobre eso? Sí, nosotros construimos el año pasado el DINOS, que es el Directorio Nacional de Organizaciones Solidarias. En este momento ya tenemos en el DINOS, digamos, mapeados y diagnosticados, yo diría que alrededor de unas 3.200 organizaciones. No es malo, pero como no estábamos acostumbrados a eso, pues ahí poco a poco vamos haciendo la tarea. ¿Y en qué condiciones están? Mire, yo le digo a usted que tenemos un 70% de las organizaciones del sector cooperativo, por ejemplo, vinculado a ahorro y crédito. Sí, que ahí está el imaginario colectivo. Uno piensa en cooperativa y uno piensa en ahorro, en financiamiento. Exactamente, un 30% en el sector productivo. Ahí es donde están los problemas. Poco respaldo, poco apoyo institucional, poca asistencia técnica y sobre todo poco mercado. Si nosotros resolvemos el respaldo para que se desarrollen los proyectos, hacemos la asistencia técnica, como ya empezamos a hacerlo, y construimos las tiendas, el mercado, ese sector se desarrolla, se dispara. Bueno, ahí está una pequeña pausa y ya regresamos a entrevistas con Alma de País. Hoy hablando de economías solidarias, comunitarias, aquí con el doctor Mauricio Rodríguez. Ya son muchos beneficiarios del programa de crédito CREO. Yo fui beneficiaria del microcrédito. El Banco Agrario me prestó 4 millones de pesos. Acceder a este crédito fue muy fácil. Ellos vinieron, verificaron para qué quería el crédito. El crédito lo utilicé para comprar insumos para los animales, como son concentrados de alimentación para ellos. Primero fui y averigüé de que si yo tenía la posibilidad de acceder a un crédito. Me hicieron llevar un papeleo muy fácil, lo básico. Luego como en dos, tres meses me llamaron de que ya mi crédito estaba aprobado. Lo recomiendo porque es muy fácil. Colombia, potencia de la vida. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País. En esta oportunidad con Mauricio Rodríguez. Eres el director de la Unidad Solidaria. Hablando de todos estos temas que son una realidad para Colombia. Asociatividades, economía solidaria, economía comunitaria. Todo en pro de dignificar, por supuesto, la labor de nuestros campesinos, agricultores, productores. Mauricio, ustedes tienen un presupuesto de toda forma jugoso. Estamos hablando casi de 30 mil millones de pesos. Grosso modo, ¿en qué se va ese presupuesto? En el año 2024, la estructura del presupuesto nuestro es un rubro importante que es la cobertura nacional. Seguir manteniendo la presencia que ya logramos en 2023 en todos los departamentos del país. Esto es muy importante, le repito, porque es la conexión directa con las organizaciones allá en el territorio. Y nuestro presupuesto para los proyectos está alrededor de los 25 mil 900 millones de pesos para este año 2024. El año pasado fue 21 mil millones algo. Aunque a usted le parezca jugoso, yo le quiero contar que siempre es insuficiente. ¿Por qué? Porque los proyectos que hoy requiere la economía solidaria tienen que dar saltos en dos grandes ámbitos. El primero, en la industrialización solidaria. Colombia no tiene procesos de industrialización y la industrialización cuesta. Es hacer transformación. Y el segundo, la comercialización. Tiendas, posibilidades de mercado, etc. Pero en el tema de industrialización, donde hemos puesto el énfasis este año, ¿qué tenemos que lograr? Que nuestras organizaciones dejen de producir solamente materia prima y vendan materia prima. Nosotros tenemos en el Pacífico colombiano una producción de plátano enorme. Pero ese plátano lo seguimos vendiendo como fruto. Entonces, nosotros si logramos ayudar a las organizaciones a generar procesos de transformación de ese plátano, podemos llegar a un mercado más amplio. Podemos resolver parte de la alimentación de niños y niñas de colegios, escuelas de todo el país. Porque tenemos las posibilidades. Y cuando ustedes llegan con esas ideas a los territorios, ¿la gente realmente está abierta a recibir estas ideas? ¿O hay un poco de temor? Porque, por supuesto, les están cambiando prácticamente la rutina y la manera de ganarse la vida. La mayoría de las ideas de industrialización solidaria han salido de la gente misma. Le voy a contar un caso muy importante que tenemos la próxima semana. Arauca. La gente produce cacao con muchas dificultades, pero es una región cacautera. Y no tiene una planta de lavado y una planta de secado del cacao. Toda la materia prima se vende a otras regiones, legal y legalmente. Se vende a otras ciudades. Entonces, ¿por qué no construir con esas 37 organizaciones solidarias, cooperativas del territorio, esos primeros procesos de transformación del cacao de Arauca? Y entonces ahí trabajamos con Agricultura, con la ADR, con Impulsa, con Mincomercio, con todo ese sector, con el Banco Agrario para el Crédito, con todo ese sector institucional del gobierno nacional que puede ayudar a la transformación industrial de Arauca. ¿Cuál es la diferencia acá? Que esa industrialización no es la empresa clásica que, digamos, se apropia a la materia prima en términos de medio de producción y luego la saca al mercado. No. Aquí es la cooperativa productora dueña de su industria. De manera que el campesino que produjo ese cacao también se queda con la ganancia de la industrialización y de la comercialización. Eso es lo que permite que ese campesino mejore su nivel de vida o esa comunidad campesina mejore su nivel de vida. Pero si el campesino, con nosotros o sin nosotros, sigue vendiendo solamente materia prima, siempre va a ser la parte más baja de la renta del negocio. La renta de un negocio está en ese proceso de industrialización y comercialización y tenemos que dotar a nuestros campesinos de esa herramienta. Por eso nuestros recursos son tan poquitos. Al final, el músculo... La tarea es grande. Exacto, porque la tarea es grande. Entonces, el músculo de la industrialización, pues nosotros tenemos una parte, pero eso es con Impulsa, con el Ministerio del Comercio, con la ADR, con Agricultura y también con el sector, porque el sector tiene que invertir en esa industrialización porque son los que al final se van a quedar o se van a beneficiar de ese proceso de construcción de la industrialización solidaria en Colombia. Entonces, nos están viendo muchos campesinos en el país porque tenemos muchísima audiencia en territorios. Se quieren unir alrededor de un producto, la yuca. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Lo primero que tenemos que lograr es que creen la pequeña asociación, la decisión de la asociación. Si se ponen en contacto con nosotros, nosotros vamos y les ayudamos en ese proceso asociativo. ¿A través de la página? Puede ser a través de nuestra página web www.unidadsolidaria.gov.co Así que, si se ponen en contacto, vamos y ayudamos en esa asociatividad. Dos, si la asociación ya existe o existen muchas asociaciones, también sucede que existen muchísimas asociaciones pequeñas. Nosotros les estamos proponiendo que ese montón de asociaciones pequeñas se junten en una cooperativa. Y entonces no tenemos 80 o 60 organizaciones pequeñas, sino una organización más grande que tenga capacidad de interlocución, que tenga capacidad económica y sobre todo una capacidad de desarrollar el proceso completo. Si avanzamos en esa asociatividad, entonces el Estado puede apoyar desde el punto de vista económico al fomento asociativo, al fortalecimiento productivo, a la industrialización, a través de esa red institucional de la que he venido hablando para fortalecer ese proceso territorial. Y además hay que buscar el mercado. Una parte del mercado es el mercado general, digámoslo así, el de la gente del común que va a la plaza. Pero también hay un mercado público, las compras públicas, las entidades nuestras como el ICBF, Colombia Compra, el mismo Ministerio de Comercio, compran. Todos compramos café para nuestras entidades, compremos en nuestras asociaciones. Todos compramos productos alimenticios, en el caso de los colegios. ¿Qué tenemos que juntar? Esa capacidad organizativa del territorio, no de a muchos, sino de a poquitos y fuertes, para ir llegando a ese mercado público y privado de manera que creemos el circuito completo. Interesante. Mauricio, las plazas de mercado también son un punto para ustedes fundamental y ha habido varias experiencias interesantes. Una innovando en el Valle del Cauca, en Chocó también, tengo entendido que han hecho, digamos, una labor importante ahí. ¿Qué hacer con las plazas de mercado? La plaza de mercado en Colombia es un lugar emblemático de la economía popular. Toda la economía popular pasa por la plaza de mercado. Usted no va a la plaza de mercado y le ponen un precio, y usted normalmente dice, ah, pero súmemele otro tomático, otra papa. Eso no puede hacer usted en otras plataformas. Eso es la plaza de mercado. Ese lugar emblemático también está abandonado. Leemos, la gente ha abandonado la plaza de mercado para irse a otras plataformas. Y resulta que la plaza de mercado es un eje vital de la economía popular. Ahí llega el mercado campesino. Ahí sí el campesino tiene un pequeño lugar en donde intenta llegar directamente. Y también, por supuesto, llega toda la intermediación. Hay que apoyar y desarrollar esas plazas de mercado. ¿Quiénes han trabajado con nosotros en la tarea? ¿Ha estado Prosperidad Social apoyándonos a llenar de insumos las plazas de mercado? Como usted le dice, nosotros hemos trabajado en fortalecer la asociatividad y los procesos productivos de la plaza de mercado en Quibdó. También lo hemos hecho en Arauca para fortalecer ahí esos procesos. Y uno de nuestros proyectos más importantes, que es el circuito asociativo del Norte del Valle, ha logrado que nos entreguen un espacio para construir una plaza de mercado de más de 60 organizaciones que producen alimentos, pero no tienen dónde venderlos. Entonces, esa plaza de mercado se convierte en un factor determinante de la asociatividad. Pero hay que hacer transformaciones, repito. No puede ser solamente que el mercado llegue, se venda y se distribuyeron las ganancias. No, porque entonces no resolvemos otro problema. Que la plaza de mercado tenga también posibilidades para la transformación alimentaria, que ahí puedan funcionar también centros de transformación. Pero, por ejemplo, nuestras plazas como en Quibdó necesitan cadenas de frío. En Buenaventura necesitamos cadenas de frío para el pescado. Entonces, es crear esas condiciones técnicas o tecnológicas también de las plazas de mercado para que la plaza no sea ese lugar al que vamos y a veces no nos gusta y a veces salimos rápido porque nos incomoda. Si vamos dotando de capacidades técnicas, nuestras plazas de mercado también cambian el escenario de la plaza. Hay un tema al que quiero hablar después de la pausa y es que todo esto, digamos que suena muy bien, pero si no hay capacitación y educación, no hay nada. Hablamos de eso cuando regresemos aquí a Entrevistas con Alma de País. Estamos dando un gran paso. Miles de voces se han unido para lograr que la educación sea un derecho fundamental para todos los colombianos. Yo quiero estudiar para explorar el mundo. Yo quiero estudiar para tener más y mejores oportunidades en la vida. Yo quiero estudiar para ayudar a mi familia a salir adelante. Yo quiero estudiar para ayudar a transformar mi territorio. Súmate y apoya el proyecto de ley estatutaria, educación de calidad para vivir con dignidad. Colombia, potencia de la vida. Seguimos en Entrevistas con Alma de País. En esta ocasión con Mauricio Rodríguez. Él es el director de la dirección de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Agencia Solidaria, ¿no? Más o menos es como se conoce en el país esta institución tan importante para fortalecer las economías populares de Colombia. Y pues todo suena muy bien. Las experiencias que hemos compartido hoy, Mauricio, han sido realmente maravillosas. Pero si no hay una capacitación y no hay una educación, pues realmente el proceso queda cojo. ¿Qué tienen ustedes para ofrecerle precisamente a estas asociaciones cooperativas que quieren unirse, que quieren salir adelante pero que tal vez tienen miedo a lo desconocido? Bueno, esa es una de las grandes deudas que tiene el país con la economía solidaria. En los 80 teníamos cátedras cooperativas en los colegios. En mi colegio incluso había una cooperativa que era la que se encargaba de las empanadas y las papas chorreadas y todas esas cosas de la alimentación escolar. Eso fue saliendo de los colegios. Pero también la educación solidaria. Y nos quedamos con un modelo, que es nuestro modelo educativo actual, en donde se le enseña a los muchachos realmente a que solos ellos mismos pueden sacar adelante sus sueños, sus emprendimientos, ellos mismos son su propia empresa. Ese individualismo enraizado en el sistema escolar es la deuda. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para que la educación solidaria, la cooperación, el apoyo mutuo, vuelvan a las escuelas. ¿Qué hemos diseñado? Hemos diseñado el sistema de educación para la asociatividad solidaria. Este sistema es para ir a las organizaciones solidarias que tienen un sistema de educación fuerte, para que se puedan comprender y actualizar los modelos de educación, para ir a los colegios de Colombia. Este año empezamos con 100 colegios de la mano con el Ministerio de Educación a desarrollar centros de interés en economía solidaria. ¿Qué va a pasar en esos 100 colegios? Hacemos la formación a los muchachos que quieran voluntariamente vincularse al centro de interés sobre el tema solidario, sobre mutualismo, cooperativismo, etc. Y luego, sobre el segundo semestre, damos unos recursos al colegio para iniciar el proceso de construcción de la cooperativa escolar, donde deben participar los estudiantes, los maestros, las directivas del colegio. Esa cooperativa puede irse entroncando también con el entorno productivo del territorio. Estas experiencias no son nuevas. Estamos recuperando lo que Colombia ya hizo y abandonó. Pero, sobre todo, todavía hay regiones de Colombia en donde se mantiene la educación solidaria y en donde esa educación solidaria se conecta con las asociaciones rurales y urbanas. Así que lo que vamos a volver a hacer es que la gente entienda que es a través del apoyo mutuo y de la colaboración como puede lograr sacar adelante sus proyectos de vida. Empezamos el SEAS en los colegios. Hemos convocado a las organizaciones a crear la Red Nacional de Universidades Solidarias, de manera que las universidades también se vinculen a eso. Hay programas de educación superior alrededor de la economía solidaria, pero son muy pequeños, son muy poquitos. ¿El SENA tiene algún programa al respecto? El SENA tiene, según la regional. Pero queremos que todo el SENA se vuelque a fortalecer la educación solidaria para que apoye las economías campesinas de campesina, para que apoye el proyecto de economía popular, de full popular. En todos esos proyectos de economía alternativa tiene que estar la asociatividad. Y el SENA, por supuesto, es nuestro gran aliado para fortalecer la formación de sus aprendices, pero también la certificación de saberes previos. Si fortalecemos y certificamos hoy a gente que durante años ha hecho economía solidaria, pero que no tiene un título, y el SENA hace esa certificación de saberes previos, de competencias previas, pues le damos una herramienta adicional a la gente que durante años ya lo viene haciendo. Conclusión, hay que asociarse. Es la única manera en la que se puede fortalecer realmente los territorios en el país. Muchas gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros. A usted, muchísimas gracias. Tenemos una agenda muy grande. También quiero decir esto en dos segundos. Hay que hacer cambios normativos. El sector durante mucho tiempo estuvo presionado, sobre todo para quitarle alas, y permitir que, digamos, el gran sector de la economía corporativa transnacional se fortaleciera. Si le quitamos esas barreras que tiene el sector a nivel normativo, si creamos un espacio también legal que le dé mejores herramientas, que le permita acceder a los recursos públicos, que le facilite la integración al sector, este sector se convierte en lo que ha dicho las Naciones Unidas, el puntal del desarrollo para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y construir el buen vivir. Ya vienen en el 2030, ya están ahí cerquita. A ustedes, mil gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí con nosotros en Entrevistas con Alma de País. Hasta pronto. ¡Gracias! Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.